En ocasiones nos dejamos llevar por el pesimismo de las personas, por el criterio errado de los demás. Ponemos nuestra propia valía y capacidad en el pensamiento de otros y respondemos, a la larga, como ellos esperan. ¡Bienvenidos a Echos del Corazón! Con la hermana Gracelia Molina Una luz para tu vida, una palabra para crecer Dos ranitas cayeron en un hueco profundo del bosque. Empezaron a dar saltos intentando salir, pero fue imposible. Las demás, al verlas desesperadas y cansadas, le gritaban desde arriba, ¡ya basta! ¡No se torturen más! ¡Déjense morir! Una de las ranitas dijo, es cierto, nunca lo lograremos, y a los días murió. La otra lo intentaba cada vez con mayor fuerza, a pesar de la insistencia de las demás. Un día, por fin logró salir y las demás le preguntaron, ¿no oías que te gritábamos que era imposible que te dejaras morir? A lo que ella, por señas, respondió que era sorda y que pensaba que las demás la estaban animando. Poner nuestra confianza en Dios y en las capacidades que Él nos dio debe ser un convencimiento personal. Con frecuencia queremos complacer a los demás cumpliendo sus expectativas y sin darnos cuenta, limitamos nuestras capacidades, dejando de emprender algún trabajo o acción de cualquier índole porque otras personas no creen en ello, o simplemente porque no apoyan esa iniciativa. Lo más insólito es que a veces, hasta en nuestro propio crecimiento personal, nos dejamos aminorar por voces externas y permitimos que nos hundan en el fracaso o nos estimulen a abandonar la obra. Pero alto! Pensemos! Dios nos ha regalado grandes capacidades y pone en nuestro corazón el deseo de crecer. Ya lo dice nuestro Padre San Agustín, Conócete, acéptate y trasciéndete. Es decir, superemos no solo las expectativas de los demás, que a la larga sería lo menos importante, vamos a trascendernos a nosotros mismos. Mientras respiremos y tengamos la gracia de Dios, podemos intentarlo. Razones para hacerlo nos sobran. Entonces, seamos sordos a las voces externas que nos desaniman. No le demos el poder de hundirnos a quien no lo tiene. Ven, Espíritu Divino, y mora en mi corazón. Te abro las puertas de mi ser interior con todo lo que tengo, con mis dificultades, caídas y flaquezas. Pero también, con esas grandes capacidades y dones que me diste, para crecer y superarme. Quiero creer en la obra de Dios en mí. Quiero trabajar en ese sueño que tuvo el Padre cuando me creó, más aún cuando pensó en mí. A pesar de mis resistencias y desánimos, sé que soy la obra de tus manos, y confío, oh Señor, en que la llevarás a buen término. Dame tu gracia, y dame el saber aprovecharme siempre de ella, para no dejarla perder. Amén. Y con la seguridad de que Dios nos impulsa a seguir adelante, impregnemos nuestro entorno de ánimo, motivación y espíritu de fe. Porque no vamos solos, Dios construye con nosotros. Finjamos ser sordos ante esas voces que nos apartan del plan de Dios para nosotros. Y no olvides buscar los materiales de evangelización digital en todas nuestras redes sociales. Somos ARCJ, Agustinas Recoletas, del Corazón de Jesús.